¿Qué hace loco? Seguimos con las revelaciones del credo de los asesinos. Desmond, ¿sigue en común? Sí, captamos mucha actividad cerebral, pero con el sistema de seguimiento apagado no podemos grabar nada. Bueno, tenme al tanto, ¿vale? Nos vemos pronto. Querida hermana, Masiaf está tomada por templarios y sus motivos son claros. Desean los secretos guardados en la biblioteca de Altair. Secretos que creen que los conducirán hasta algo llamado el Gran Templo. Sea cierto o no, sé que la biblioteca existe. Yo mismo he visto la entrada. Pero nadie puede abrirla sin cinco llaves que Niccolo Polo llevó a Constantinopoli hace casi 300 años. Claudia, debo hallar esas llaves. Los templarios ya han localizado una, e ignoro lo difícil que será encontrar el resto. Solo el tiempo, la habilidad y algo de suerte lo dirán. La Monsa de los mercados. No se habló. No se habló. Mesmo, la palabra de Martín. Sí. Salmo. No se habló. Una vista magnífica. Pero aún no está acabada. Ninguna ciudad europea tiene un perfil como este. Bueno, para ser precisos, eso es Europa. Y eso es Asia. Ah, algunas fronteras ni los otomanos las pueden cambiar. Pero pocas. Por el acento pareces italiana, pero tus ropas no lo son. ¿Llevas mucho de viaje? Sí, hace mucho. Partí de Roma hace 12 meses buscando inspiración. Esa búsqueda me ha traído aquí. De niño, mi padre me contaba historias sobre la caída de Constantinopole. ¿Querrás decir la conquista de Constantinie? Supongo que la moraleja de toda historia depende del carácter de quien la cuente. En eso te doy la ropa. Me alegro. Constantinie es una ciudad para todos los credos y personas. Estudiantes como yo o... Viejeros como tú. Me espera mucho trabajo a mi vuelta, pero me alegra estar en casa. Trabajo. A tu edad. Lo que más me interesaba era, sobre todo, hola. Me sorprende que hayas hecho algo bien en tu vida. Como a mi madre. Ha sido un placer hablar contigo, amigo. Espero que encuentres algo de tu interés por aquí. Confío en que así sea. No eran ni ganas de levantarme en la tienda. ¿Me permite, señora? Gracias, querida. Un erudito y un caballero. Estás lleno de sorpresas. Muy pocas, amigo mío. Que Dios te bendiga. Bienvenido, hermano. Salvo que la leyenda sea falsa, eres el hombre que ansiaba conocer. El conocido maestro y mentor, Ezio Auditore, de bla, bla, bla. Perdón. Disculpa. Me gusta mucho recordar ese galimatías italiano. Da Firenze. La ciudad en la que nací. Ah, claro. Entonces, según tú, yo sería Yusuf Tassim da Estambul. Me gusta. ¿Estambul? ¿Otro nombre más para esta ciudad? Sí, nuestro preferido. Ven, mentor da Firenze. Te mostraré esto. El maestro asesino, ta, 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 te ha dado la bienvenida a Constantinopla. Bueno, vamos a conocer el lugar. El barrio Galata, durante siglos, ha acogido a los huérfanos tanto de Europa como de Asia. No encontrarás más diversidad en ninguna otra parte. Por tal motivo, es donde residen los asesinos. Me gustaría ver dónde es. Pues claro. La hermandad siempre tiene ganas de conocer al hombre que mandó a los Borgi al otro barrio. No, ¿es que todos en esta ciudad saben que ya he llegado? Bueno, tu pelea con los templarios en Tierra Santa no pasó inadvertida. Cuando partí la primera vez, la violencia era lo último que quería. Buscaba sabiduría. El contenido de la biblioteca de Altair. Sin pararte a pensar que lleva tres siglos cerrada. No, eso lo suponía. Pero nunca esperé hallar a los templarios custodiándola. Preocupante, ¿eh? Hace cinco años, la influencia de los templarios era mínima aquí. Una facción menor con sueños de restaurar el trono de Bizancio. Pero crecen en número, día a día. Y con Bellacís II con un pie fuera, podrían intentar algo. Drástico. ¿No hay ningún heredero al trono otomano? No solo uno. Dos hijos furiosos. Algo habitual en estas casas reales. Cuando el sultán tose... Los príncipes desenvainan. Entre los templarios y los otomanos, estarás muy ocupado. Edzio, apenas tengo tiempo de sacar brillo a mi hoja. Uy, loco. ¿Qué me respiro, men? Una vacation. La ciudad entera sale a recibirte, Edzio. Antes los regentes. Ahora las ratas. Los otomanos sienten aversión por estos matones bizantinos. Eso nos da cierto respiro. ¿Cuánto? Tampoco gran cosa. Te matarán igual como los mires mal. Pero luego se sentirán mal por ello. Conmovedor. No está mal, la verdad. Por primera vez en muchas décadas, los asesinos gozan aquí de una fuerte presencia. No siempre fue así. Bajo el emperador bizantino, daban caza a los asesinos y los ejecutaban. Casi llegamos. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Cómo lo mejoran de un... Casi se ingría a otro. A pesar de que es la misma saga. Puedo decir, bueno, reutilizan mucho, pero no. Se nota. Se nota que lo cambiaron, que lo mejoraron. Ahí, ¿eh? Ah, acá. Ah, acá. ¿Veis? Mentor, saluda a todo tu clan familiar. Saludos, asesinos. Es un honor encontrar tan buenos amigos lejos del hogar. ¿Veis, hermanos? Nuestro mentor no teme ponerse sentimental ante sus pupilos. No os preocupéis. No lo convertiré en costumbre. Ezio y yo hemos sufrido una emboscada. Me gustaría que unos cuantos peinarais la zona. ¡Vamos! Y tú, Ezio. El estado de tus armas y tu armadura es lamentable. Consigue dinero y repara lo que puedas. Hay un herrero cerca. Es un amigo. Buena idea. Buena idea. No podéis dejar pasar estas ofertas. No podéis dejar pasar estas ofertas. Echadle. Ah, envíame. ¡Te damos orgullo! ¡Este negocio es honrado! ¡Aquí todo tiene el cuerpo! Gracias al cielo. Temíamos habernos quedado sin mentor por los vicios de la gran ciudad. Me basta con mis propios vicios, Grache. Dime, ¿en qué estás pensando, Ezio? Cuéntame más sobre los templarios. Los llamas bizantinos, pero el imperio bizantino fue derrocado hace 60 años. Esos hombres son lo que queda de los leales a la causa del último emperador, Constantino XI. Aunque ahora no sé quién es su líder. Entiendo. Supongo que es cosa mía averiguarlo. Ezio, ¿dónde está tu gancho? ¿Mi gancho? ¿Nunca has visto uno? Me crié usándolos. Enséñame cómo funciona. ¡Ah! 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 Piensa en el gancho como una extensión de ti mismo, Ezio Por aquí ¿Crees que no podré conseguirlo? Ni una gota de sudor Por aquí, vamos Ni una gota de sudor Ni una gota de sudor Parece que podemos comprar también lugares, como hicimos con el Brotherhood Ni una gota de sudor Observa con atención, llamamos a esto, engancha y corre Corre hacia tu adversario Y al llegar a él, usa el gancho para escabullirte Y, como es, por hacer la presión y mantén círculo ¡Bien hecho! ¡Excelente! ¡Bien! El típico gancho otomano tiene dos partes Mira La hoja y el gancho Para poder usar una u otro Un diseño elegante ¿Te apetece un desafío mayor? ¿Eh? Vale ¿En marcha? ¿Te diviertes? Eso es Deja que el gancho haga el trabajo Eso es Así, bien, sin miedo Mucho gemido, ¿eh? Mucho gemido Mucho gemido, Ezio Está gimiendo mucho, luego Bienvenido a Constantin y Ezio La encrucijada del mundo Muchas generaciones han gobernado esta ciudad Pero nunca la han sometido Siempre se recupera Parece un buen lugar donde vivir Lo es ¿Una carrera hasta abajo? Impresionante, Yusuf A mis hermanos de Roma A mis hermanos de Roma les encantaría Al César lo que es del César Yusuf, ven rápido ¿Eh? Ataca en dos frentes, Gálato y el Gran Bazar Siempre con malas noticias ¿Te apetece practicar esgrima? Haré lo que debo Eso es ¿Acaso hay una carrera o algo? Cuando se cansa de correr Un asesino debe lanzarse al aire Mira Mira Yusuf, tu pincel Un templario Y allí hay otro Fíjate ¡Un asesino! ¡Socorro! ¡Uh! ¡Qué bueno! Vamos a entrar a todas, loco Es hora de separarnos Me dirigiré al bazar Tú quédate aquí ¿Ves esa torre? Sí ¿La guarida del Gálata? Sí No puedo estar en dos sitios a la vez Pero contigo aquí No hace falta Mucha suerte ¿A dónde ha ido? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Ahora sincronizas con el E3 ¿Por qué habrá sido el cambio, no? ¿Por qué habrá sido el cambio, no? Pero seguro que mandan más tropas ¿Estáis todos listos para otra pelea? Ahora sí Ah, me acuerdo de este minijuego Defiende la guarida ¿Cómo era? No se pueden colocar unidades Defiende la zona Will se reúna Asegura el lugar Quédate y defiéndelo Quédate y defiéndelo Quiero que defiendas ese punto Acá de colocar barricadas en la calle Que es para frenar el avance templario ¿Te reúno? Bien Quédate y defiéndelo Ah, tiene un costo de moral Y a medida que vas matando a templario Vas aumentando la moral Alto ahí Le bloqueo otro tejado Pulse R1 Quédate y defiéndelo Los fusileros son eficaces Contra enemigos con armadura Pulse R1 Y abrir una rueda Y elegimos el fusiler Quédate y defiéndelo Quiero que defiendas ese punto ¿Cuánto necesito? 15 La barricada me pide 10 Quédate y defiéndelo Quédate y defiéndelo Defiende esa posición Quédate y defiéndelo Situo al cursor sobre el grupo de temblores Pulse R1 Para disparar un cañonazo O mantén Y luego suelta R1 Para lanzar una salva Contra ese lugar Apunta para allá Asegura el lugar Quédate y defiende Quédate y defiéndelo Quédate y defiéndelo Apunta allí Quédate y defiendas Quédate y defiendas ese punto Salirán corriendo quédate y defiéndelo que falta loco, no es bueno igual el minijuego este no se acorda del señor de los anillos cuando mandaban el, cuando mandaban a minestiris no, mandaban el coso quédate y defiéndelo bien está bueno eh, vean, vean que ahora voy olvidando bastante tiempo no me acordaba de este minijuego dinero 100, experiencia de recluta de asesino 800 nueva unidad asesinos aéreos avísad si los templarios se reagrupan, estaré con yusuf en la guarida del gran bazar cruza el cuerno de oro, utiliza el transbordador caras grud muy bien que muy rara mar ¡Vaya! ¡Qué moscas le han pecado! ¿Acaso lo he molestado? Pero bueno, bañar a alguien con miel te divierte. Ahora tendré que arrojarme al mar. A ver, el mapita. Bien. Ah, mira, tiene guardias templarias. Era como... como las torres borgias en el Brotherhood. Por Dios, loco. Mi inglés es Brotherhood. Papá. Calidad british. ¡Ven a conocer a alguien! ¡Una parte! ¡Ah! Pero si yo todo lo mejor... ¡Ah! 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 años tarde por desgracia era tarde para salvar la guarida del bazar pero ahora que mi ejército se ha duplicado la recuperaremos sígueme la revijo te ha cansado se jactan de ello cuelgan estandartes extorsionan tenerlos a rayas una lucha constante y nos restriegan cada victoria son muy atrevidos porque lo consiente el sultán el sultán bellacid está lejos es yo combatiendo con su hijo se leen muchas leguas al noroeste lleva años fuera desde el terremoto quizá incluso antes ignora toda esta agitación pero tú tienes los ojos abiertos no abiertos como platos créeme muchos para un ataque frontal no creo que una bomba de humo nos vaya a servir aquí bomba de humo ya va siendo hora de que los italianos entréis en el siglo 16 éstas no ocultan distraen lo ves no resisten en marcha estás hecho una caja de sorpresas elaborar explosivos es una afición reciente que tomamos de los chinos y hemos adoptado con gran pasión tendrás que enseñarme a quienes aquí el mentor empiezo a dudar matones tiranos debería daros vergüenza tiranos tiranos gorilas gorila me gritaron gorila loco gorila en argentina saben que tiene gorila es gorila no se usa también gorila te toca lúcete pulsa de uno para abrir la rueda hay muerte en el aire dónde está la guardia ah claro uy claro reemplazaron el triángulo porque ahora es con lo que tiro con lo que tiro cosas ahí están vamos casi hemos llegado ah 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 Es otra de nuestras numerosas guaridas Tomada por templarios, como verás Entre toda esa chusma habrá un capitán templario Mátalo, escala la torre Y enciende la fogata de señales Lo mismo Eso dirá a los templarios Que es hora de recogerlo todo e irse Bien Tú crea algo para distraerlos Yo los mandaré a casa Yo los mandaré a casa Ezio, por aquí Siempre que se apropian de una de nuestras guaridas Dejan al mando a un capitán Registra con cuidado la zona Y quizá lo veas por ahí, pavoneándose Usa esos sentidos tuyos, Ezio Y escudriña las calles Encontrarás a tu blanco Bueno Y ya estáis Y ya estáis Uh, no tengo los dardos, los dardos era ideal, que tiene un pa' de dardos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no.